Hace un mes, el gobierno de la Ciudad de México, por adjudicación directa, contrató a una empresa para que se encargara de un trabajo de contaduría para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, le devolviera el dinero que le retuvo a sus empleados durante el año fiscal 2017. Se trató de un trabajo de una semana por el que el gobierno capitalino pagó 400 millones de pesos. Por ley, desde 2014, el gobierno de la Ciudad de México y los 31 estados pueden recuperar, íntegro, el impuesto sobre la renta, ISR, que retienen de sus trabajadores. La operación es la siguiente. El gobierno de la ciudad debe entregar a sus empleados un comprobante fiscal digital y reportar a la Secretaría de Hacienda dichas retenciones. Esta, a su vez, podrá devolver hasta el 100% del ISR, retenido vía participaciones federales. Para esto es necesario presentar papeleo ante la Secretaría de Hacienda para acreditar la recuperación del ISR. El 18 de mayo, funcionarios de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México dieron una adjudicación directa a la empresa JJ Accounting. Para el año fiscal 2017, ese mismo día, Julieta González Méndez, secretaria de Finanzas Capitalina, y 27 funcionarios más, aprobaron que JJ Accounting. JJ Accounting en realidad es una empresa fantasma. Se constituyó el 1 de junio de 2017, no tenía ni un año de haber sido creada cuando le fue otorgado este contrato milionario. JJ Accounting aseguró que sus instalaciones se encuentran en el piso 14 de Insurgentes 105, donde opera un centro de oficinas virtuales pero en la dirección no existe ni el domicilio fiscal de la supuesta empresa. Esta empresa incumplió con el perfil del proveedor debido a que en la convocatoria se buscaba una compañía que tuviera, al menos dos años a partir de la constitución de la empresa. Su acta constitutiva indica que las accionistas son Carolina Garay Hernández y Denis Medina Navarrete. Mario Manuel Trigo García es parte del órgano de vigilancia. También puedes leer. S.A.T. denuncia que empresas falsas duplican datos de trabajadores para evadir impuestos. Según el acta constitutiva, Carolina Garay tiene como domicilio el número 619 de Insurgentes Sur, donde se ubican las oficinas de otra empresa, Join Busines Global, dedicada a la asesoría fiscal y legal, así como a los servicios de outsourcing con presencia en América Latina. Mario Trigo, del órgano de vigilancia de JJ Accounting, aseguró que son parte del mismo grupo de empresas. Raimundo Pérez Arellano, las oficinas de JJ donde están, Mario Trigo, eso también lo tendría que checar porque aquí hay más corporativos, pero tendría que checar pa, y JJ es parte de Global. MT, sí, es parte de hecho, pero no sé por qué vinieron a Quirma, fui a buscar la oficina a donde dieron la dirección y es una oficina virtual, y en la documentación que me encontré venía la dirección de Carolina Garay, por eso pregunté por ella MT, venía esta dirección, RPA, SIMP, ella ahorita no está, por ser representante anda en todos lados, pero déjalo checo con el área jurídica y de proyectos porque básicamente es un proyecto. Carolina Garay y Mario Trigo son empleados de la empresa Join Busines Global. Este último, además, es director y tesorero de la empresa Domhan, dedicada a la asesoría fiscal, ubicada en Panamá, el 9 de mayo de 2018, nueve días antes de que obtuvieran el contrato con el gobierno de la Ciudad de México. En una asamblea, la empresa JJ Accounting designó a Evelina Alicia Martínez López como administradora. En el acta de dicha asamblea, ella registró como domicilio el departamento 18 de la calle Playa Pie de la Cuesta 187 en Iztapalapa, a donde acudió el equipo de M.Punto, pero donde sólo localizó un departamento cerrado, en el que presuntamente viviría la administradora de JJ Accounting, empresa que obtuvo del gobierno de la Ciudad de México, 406 millones de pesos en ocho días de trabajo. En punto solicitó una entrevista a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y consultó directamente a la oficina del jefe de gobierno, José Ramón Amieva, Sobre este caso, sin embargo, no hubo respuesta. También lee, Jorge Carlos Ramírez, No vamos a crear nuevos impuestos para pagar reconstrucción Con información de Raimundo Pérez Arellano ¡Suscríbete al canal!